Hola, ¿qué tal? Este video lo estoy haciendo para explicar cómo se puede descargar un libro de la Biblioteca Digital de la UNAM. Para ello tienen que ser un miembro activo de la comunidad, por ejemplo un estudiante o un profesor que esté impartiendo clases. Y bueno, la idea es que me gustaría contarles cómo descargar este libro de acá. Este libro es el Essential Linear Agenda with Applications porque es un libro que voy a usar en mi curso. Y bueno, lo que quiero hacer es contarle a mis estudiantes cómo lo pueden descargar en ellos mismos. Pero bueno, estos pasos sirven para cualquier otro texto que estén buscando dentro de las colecciones que tiene acceso la UNAM. Entonces bueno, ¿cómo le hacemos para eso? Déjenme pasarme al explorador. Este de acá. Entonces lo primero que se necesita hacer es entrar a la página de la Biblioteca Digital que es www.bidi.unam.mx ¿Vale? Entonces aquí va a cargar, ahí va a salir una página muy colorida. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es más o menos sencillo. Simplemente tenemos que buscar en esta cajita de acá el libro que estamos buscando. Entonces el que yo quiero es Essential Linear Algebra. Le voy a dar buscar. Y bueno, eso me va a ir una nueva pestaña con unos ciertos resultados de mi búsqueda. En esta pestaña, ya que tenemos todos los resultados, pues también hay otras opciones que se pueden configurar. Por ejemplo, si quieren pueden decidir solo ver libros, solo ver revistas, pueden escoger fecha de publicación y muchas otras cosas. Pero bueno, ahorita no me voy a enfocar tanto en eso, sino me voy a enfocar exactamente en descargar el libro. ¿Cómo le hago para eso? Pues bueno, aquí me aparece en una entrada. Y si se dan cuenta, hay dos. Esta de acá y esta de acá. Pero en la primera hay un enlace que dice texto completo. Entonces le voy a dar clic aquí en texto completo. Eso me va a abrir otra pestaña más. Y me va a mandar a esta parte de acá, que son unos cuadros para entrar al sistema. Ahora, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues como les decía al inicio, hay que ser miembro de la comunidad de UNAM. Y no solo es como ser miembro y nada más, sino que además hay que hacer un cierto registro para tener acceso a la biblioteca. Pero es algo muy sencillo y muy rápido. En realidad, por ejemplo, si son alumnos, le pican aquí en registro para alumnos y les pide llenar ciertos datos. Lo llenan y le dan aceptar. Bueno, le pican que no son un robot y le dan enviar. Si son académicos, está aquí. Y misma idea, ponen su RFC, su número de empleado y todo eso. Y bueno, le pican también, no soy un robot, enviar. Y bueno, con eso se manda una solicitud, pero todo es muy automático. El sistema, como en unos 5 o 10 minutos, les manda un correo a su correo oficial de la UNAM. Y ahí ya viene la contraseña que van a necesitar. Entonces, bueno, yo puedo entrar aquí porque ya tengo mis credenciales de acceso y todo. Bueno, y esto es lo que aparecería una vez que llenaron ya con sus credenciales de acceso. Si se dan cuenta, aquí ya me cargó el enlace de Springer Link. Aquí me aparece el libro y ahora sí ya me aparece un enlace para descargar. Le doy clic y lo puedo guardar y consultar como PDF y todo. Entonces, bueno, estos son los pasos para descargar un libro. Igual si quieren pueden descargar artículos, pueden descargar tesis de la UNAM. Para lo de la tesis no se necesita hacer el procedimiento de ingresar. Estas se pueden descargar de manera libre. Pero bueno, si están buscando algo de las colecciones, sí es necesario que entren con su cuenta. Hay otra opción en la cual, pues en vez de entrar primero aquí a texto completo y luego entrar o registrarse o hacer el acceso, pues hacen primero aquí arriba haz login para acceder. Y pues bueno, con eso entran a su cuenta y ya después pueden descargar. Pueden hacerlo en el orden que quieran, pero a lo mejor si es la primera vez que lo hacen, pues les conviene ver si está lo que están buscando y ya de ahí hacen su registro. Bueno, sería todo por el momento. Espero que este video les ayude. Hasta luego. ¡Gracias!